Ahi esta el desarmador, fíjate en el otro, espérselo, plano Ahi lo tenia tirado chiquil Con mucho cuidado Todas las ideas son mías y you know why, that's why, see this is ways better the other ways is faster it's just if you want to do you you know just more professional if you don't have if you don't have a partner it's strong enough you can just do it this way as you can see the helpers in these days they're not as strong like old school guys you know so let's work smarter not harder alright pon una estrope regular y luego, es la estrope ahí está, viene allá del agua Esta es la tercera vez que lo usamos Sin levantar nada, chicos PC PC ¿Passo? ¿Sí? ¿Estás listo para ir a la puerta? Oh, sí, tus talleres son mucho mejor que mi. ¿Qué sientes que van? ¿Va bien? ¿Sí? No te hagas un trastadillo. Bueno, espera. No, ya está cuta boca. ¿Vienes? No te topes las patas, ¿eh? Si crees que está muy bajito en la rampa. No. No, no. No te toque. No te toque. un poquito para atras ahi esta fíjate todo enfrente tengo que tener más fuerte dale esta bien? si dale levantalo hazlo mas para acá si quieres bien con el extracto que quedo allá le veo